Hola hermosas, en este video les traigo algunas ideas de como combinar el color morado lila. Espero les gusten y se queden hasta el final del video. Puedes combinar una prenda color morado lila con otras prendas de color blanco, negro, amarillo, naranja, azul, rojo y verde, ya que estos colores combinan muy bien. Hay diferentes tonalidades de color lila, unas más claras y otras un poco más oscuras. También puedes armar tu propio outfit a tu estilo y con los colores que a ti te gusten. Por ejemplo, un outfit con una blusa blanca, un pantalón negro y un blazer color morado lila. Lindas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas combinaciones. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Gracias!